¡Alcones! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Jaguares! ¡Alcones y jaguares, qué gusto verlos! Esto es Survivor México en el día más importante de la semana, concluyendo la semana número 4 en esta aventura. Esta misma noche, alguien se va a casa. Esta misma noche, alguien pondrá punto final a esta odisea. Esta misma noche, consejo tribal, votaciones, sentenciados y juego de extinción. Alguna antorcha habrá de apagarse para sí. En disputa, tótem de inmunidad grupal. Lo saben bien, a estas alturas de Survivor, lo más importante de la semana. ¡Venga, jaguares! Lo más importante y lo más preciado. Ustedes, jaguares, recuerden que tienen a Lisbeth en el exilio. Y ustedes, halcones, a Ceci. La única forma de tenerlas a salvo es ganando este tótem de inmunidad grupal. Si jaguares lo tiene, Lisbeth estará a salvo. Si halcones lo tiene, Ceci estará a salvo. Y mantendrán todas sus filas unidas de cara a la semana 5 en Survivor México. Así que tendrán que dejarlo todo, halcones y jaguares. ¡Halcones! ¡Halcones! Rasta, dime una cosa. ¿Ya les gustó tener en su poder el tótem de inmunidad grupal? ¿Lo disfrutaron la semana pasada? Sin duda es una herramienta fundamental, especialmente para nosotros, que somos un grupo muy unido. Para ellos no sé qué tan importante sea ganar eso, porque ahí yo no veo discordia, pero yo no me voy a meter en su estrategia. Pero si yo fuera por eso, no estaría tan emocionado de tratar de ganarlo. Y más bien, como mencionan tan seguido, cerrar filas, muchas veces cerrar filas, es justamente esto. Esto es jaguares. Esto es lo mejor que puede llegar a ser un equipo dentro de Survivor. Gracias, Rasta. Suerte. Gracias. Nico, has escuchado a Rasta. Habla directamente sobre lo que él cree de ustedes, halcones, lo que ha pasado. Han hablado muchas veces, es cierto, de cerrar filas y los resultados simplemente no han aparecido. ¿Qué opinas de lo que menciona Rasta? Si algo tenemos los halcones es que siempre nos fijamos en lo nuestro, Warrior, no estamos viendo qué hacen, qué discuten, qué hablan. Estar aquí y estar pisando el tapete halcón ya representa simplemente el hambre que tenemos mínimo de querer ganar. Y si por allá quieren decir que queremos cerrar filas, que lo digan, no pasa nada, porque aquí los halcones nada más queremos venir a ganar y demostrar de qué estamos hechos. Pero lo han dicho ustedes mismos, y cada ceremonia dicen que tienen que cerrar filas. Yo nada más por eso menciono. Si cerrar filas para ti, Rasta, es eliminar a alguien de mi tribu, pues tómalo como tú lo veas. Cada quien con su juego y su estrategia. Bien, halcones y jaguares. En disputa, entonces, el tótem de inmunidad grupal, les explico en qué consiste la prueba. Es un gran clásico de survival. Una prueba de fuerza y de resistencia. Uno contra uno, hasta ver quién logra soportar más tiempo el peso que les iré asignando a mi señal. Hay algunos bultos de 5 kilogramos, otros de 10 y otros de 15. Tendrán que estar muy atentos a mis indicaciones. Habrá dos sobrevivientes que estarán ayudando a quien se encuentra cargando la barra con todo ese peso. Tendrán que colocar poco a poco esos costales con el peso para que la prueba siga avanzando. Irá subiendo el nivel de dificultad. Déjenlo todo. Es ahora o nunca para estar a salvo. La prueba será ganar 5 calaveras. ¡Venga! ¡Halcones y jaguares! ¡Halcones y jaguares toda la suerte y a tomar posiciones! ¡Venga, jaguares! ¡1, 2, 3! ¡Jaguáres! ¡1, 2, 3! ¡Jaguáres! ¡Ah! Todo listo para el primer enfrentamiento en disputa, tótem de inmunidad grupal. Cerrando la semana número 4 en Survivor México. Un clásico de Survivor por parte de Halcones Nico, por jaguares Chile. ¡Venga! ¡Viene Chile, entrénalo! ¡Ayudantes! ¡Momento de ir por costales de 15 kilogramos! ¡Directamente! ¡Vámonos con los costales de mayor peso! Lo tienes. Solo a mi señal de vamos tendrán que dejarlos caer ya sobre esa barra. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba esos costales ya sobre la barra! ¡Tienen una marca! Una vez que yo diga vamos, no podrán hacer nunca más contacto. Cuando diga vamos, los costales tienen que estar ya colocados. Ayudantes, 5 kilogramos más de cada lado. Coordinen bien la apuesta. Pegado. ¿Preparados? ¡Listos! ¡Vamos! Coloquen costal. Dos, tres. Listo. Lobo, te estás excediendo demasiado. Es la última vez que lo diga. Es la última vez que lo digo. A mi señal de vamos, el costal tiene que estar colocado. No pueden ya mantener el costal en sus manos, ni acomodando, ni dándoles balance. Desde antes vayan colocando poco a poco ese costal o sosteniéndolo. A mi señal de vamos, lo ponen. Sí, señor. Cuidado con tenerlas flexionadas. Ayudantes, 5 kilogramos más. Piénsalo, Chile. Vayan subiendo al cubo, vayan encontrando el lugar en donde lo van a colocar. A mi señal de vamos, entonces lo dejan sobre la barra. Están preparados. ¿Listos? ¡Vamos! Coloquen manos fuera. Buen trabajo de ayudantes. Buen trabajo de Chile y también de Nico. Respira. Respira. Los brazos se duermen, chicos. Para comenzar a construir eso de lo que tanto hablo, el margen de maniobra. Ayudantes, vayan por costales de 10 kilogramos. En total, entonces, le estarán colocando 20 kilos más a su compañero. Porque la de 15 está muy cerca de él. Es tuyo, Chile. Explota. Es tuyo. Ayudantes, 5 kilogramos más. Vayan por el costal más pequeño. Le estarán dando 10 kilos más en total a su compañero. Se va. Lobo, atento. Preparados. Listo. Vamos, manos fuera. 80 kilogramos. Venga, Nico. Todos conocemos. ¿Será que llegan a la cifra de 100 kilogramos? ¿Será que podrán rebasarla? Eso está por verse. Por ahora, un gran trabajo de Nico y de Chile. Cuidado, Chile, muy bien. Respira. Respira. Vean el rostro de Chile. El rictus de cansancio, el rictus de dolor. Comienzan a doler los músculos. Hay que apretarlos fuerte. La espalda la tengo bien mal. Tiene que saber exactamente dónde colocar los siguientes costales para evitarle algún tipo de estrago a su compañero. Muy bien, Chile. Muy bien. Echando el torso hacia el frente, Nico. De pronto se observan de reojo uno al otro. Me está soltando la barra. Vaya manera de arrancar esta prueba. Es un clásico de Survivor. Ya no pudo más, Nico. ¡Etrénalo! 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 ¡Etrénalo, parcero! ¡Etrénalo, parcero! ¡Qué buena, Chile! ¡Qué buena! ¡Un, dos, tres, Camare! ¡Un, dos, tres, Camare! ¡Un, dos, tres, Camare! ¡Ánimo! Chile estaba como estiradito, pero veía que le ganaba el peso a Chile así. Entonces, no sé si la técnica sea estar derecho o poder encorvarse tantito. No, estar derecho porque si encorvas, vas a hacer fuerza en las piernas. Tienes que estar lo más rígido posible. Derecho, entonces. En disputa el tótem de humanidad grupal, Jaguares una calavera, halcones ninguna. Por Jaguares, Gabi. Por halcones, Itzel. Bien, ayudantes, momento de colocar costales de 10 kilos. Arrancamos con 20 en total. Recuerden, a mi señal de vamos, las manos tienen que estar completamente fuera de esas cuerdas. Preparados, listos, vamos. Coloquen los costales. Arrancan, entonces, el enfrentamiento soportando 20 kilos. Uno por enfrente y otro por atrás. ¿Cómo? Ahí, por ejemplo, tú lo vas a poner enfrente y yo lo pongo atrás. Son los primeros instantes. Itzel. Está en problemas, Itzel. Está en problemas, Itzel. ¿Resuelve o no un problema de balance? Bien. Muy bien. Ayudantes, 5 kilogramos más de cada lado. Levanta. Ah, sí, eso. Acomoda la barra. Bien. Preparados, listos. Vamos, manos fuera. Todos ayudantes. Piernas estiradas. Piernas estiradas, Gaby. 30 kilogramos se están soportando ya. Quienes descansar, estirar toda la pierna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Muy bien. Ahí descansa la cadera. Muy bien. Respira. Ayudantes, 5 kilogramos más de cada lado. Se va, se va, se va, se va. Aprieten fuerte los músculos, Gaby, Itzel. Reacomodando a Itzel esa barra. A mi señal de vamos, manos fuera. Preparados, listos. Vamos, manos fuera. Todos. Aguántalo, la vista. Ahí está. Ahí está. 30 segundos. Ahora están cargando 40 kilogramos. Sé que lo puedo lograr. Sé que estoy aquí por algo. Y, bueno, pues a echarle el montón de ganas. Un poquito más. Es tuyo. Yo vine a esto. A llegar lo máximo posible hasta ganar. Ganar. Eso es lo que me quiero meter en la cabeza. Ganar, sí. 5 kilogramos más de cada lado. Ayudante. Acomódate, Itzel. Acomódate, Itzel. Sí, sí puedo, pero no me puedo comer. Preparados, listos. Vamos, manos afuera todos. 50 kilogramos están cargando prácticamente su propio peso. Tira las piernas. Aquí ya se va. Dejando en claro quiénes son y por qué están aquí. Lo poderosas y fuertes que son. Está tocando ahí. Ya tocó. Hace contacto al costal de Itzel. Calavera para Gaby. Calavera para la tribu jaguar. Hace contacto. Dos calaveras para jaguares. Ninguna calavera para halcones. Fue bajando dramáticamente esa barra. El cuerpo, Itzel. De contacto con los costales. Adiós. Dos calaveras jaguares. Ninguna calavera halcones. Gaby traía playera y nunca se le resbaló. O sea, mantuvo. Lo que yo les decía a ellos es que, a mí, pónganme por favor la barra desde antes de que Warrior diga vamos para poder acomodármela. Ajá. De cierta manera que me quede hasta arriba. Porque ya vimos que el colchón está muy grueso. Sí. Y el colchón se te da para atrás. Y ni siquiera deja que la barra descanse en los hombros. Vámonos, tercer enfrentamiento. Jaguares tiene ventaja de dos calaveras a cero. Por halcones, Tigre Blanco. Por jaguares, John Goods. ¡Vamos, John Goods! Ayudantes, vayan por costales de 15 kilogramos. ¡Venga, venga, venga! De inmediato arrancaremos con 30 kilos. ¡Vamos! A mi señal de vamos, manos fuera. Preparados, listos. Vamos, manos fuera. Comienza entonces la prueba tanto para John como para Tigre. Está muy fuera. El otro hay que compensarlo. Ya bájate. El otro hay que compensarlo, ¿vale? Una buena colocación por parte de Gaby. Los ayudantes tienen una función bien importante para el momento de generarles balance al momento de colgar esos costales. Son de esos pequeños, grandes detalles como también la técnica para colocarse la barra. ¿Dónde colocar la barra? ¿En el cuello? ¿En la espalda alta? ¿En dónde, justamente? Son muchos factores los que entran en juego. Sí. Necesito ese. Lo balanceo. Correcto, balanceo muy pegado. ¡Venga! Bien, ayudantes, vayan por costales de 5 kilogramos. 10 kilos más en total, entonces, para su compañero. Pegado el tuyo, Gaby. ¿Basta compensa? Sí, señor. A mi señal de vamos. Manos fuera, entonces. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Manos fuera, todos. Bien, 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 bien. 40 kilos. Los que ya soportan tanto Tigre como John. Eso y más puede ser. Eso y más. ¡Venga, Jokut! ¡Vamos, Jokut! No, no es nada. Genial, ahí genial. Enfrentamiento clave para Halcones. Estará pasando con Lisbeth y con Ceci en el exilio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jokut! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso y más puedes, Tigre. Eso y más. Es tuyo. ¡Ey, ey, ey! Enfocado. Hacia el frente siempre. Respirando. Es contra ti. Es contra ti. Vaya directo por costales de 10 kilogramos. Espíritu. Suéltala ya. Suéltala ya. No me pongan uno y uno. Siempre parejos. Háblense. Me considero, por el simple hecho de ya estar aquí, un hombre de éxito y vengo por todo. 15 por lado. ¡Vamos! Eso venimos a Survivor. Dame 15, Warrior. ¡Venga! ¡Un, dos, tres! ¡No puedes! ¡Un, dos, tres! ¡No puedes! ¡No puedes! Dame 15. ¡Venga! Ayudantes, costales de 10 kilogramos. 20 más a la cuenta para que soporten desde entonces 90 kilogramos. ¡Vas muy bien! ¡Ah! Respira. Esta es tuya. Excelente postura, papi. Vas muy bien, Dere. Vas muy bien. Dame 15, Warrior. Estoy en mi punto. Estoy donde debía de estar siempre. Ayudantes, costales de 5 kilogramos. Para llegar a la cifra de 100 kilos. Quiero verlos con 100 kilogramos, Johnny Tigre. ¡Parejos! ¡Parejos! ¡Háblense! Preparados. ¡Listos! ¡Vamos! ¡Manos fuera todos! ¡100 kilogramos! ¡100 kilogramos! ¡Mucho más de sus propios pesos! ¡Ya se va a meter! Respíralo, respíralo. 100 kilogramos se están cargando. Esto es Survivor México. Acá es donde hay que poner todo el poderío. ¡Venga, John! ¡Vamos, John! Son golpes de autoridad. Hacia la propia tribu. Hacia la tribu rival. Que sepan de una vez por todas quiénes son y por qué están aquí. para quién tendrán que enfrentarse y medirse a lo largo del camino. ¡Ya! 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 ¡Vete, Tigre! ¡Dame más, John! ¡Dame más! ¡Ya me voy yo, entonces! ¡No me voy a joder por una calavera! ¡Dame más, John! ¡Sí! ¡Ayudantes! No bajes para nada. Venga, venga, venga. Tostales de 10 kilogramos. Venga, Tigre. Agárrense fuerte, que entonces habrá 20 kilogramos más quien logrará soportar. Llegaremos a la cifra de 120 kilogramos. ¡Acomódenlo! ¡Acá te veo, Gaby, acá! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Vamos, manos fuera todos! ¡120 kilogramos! ¡Frenta a ustedes, John Gooch y Tigre Blanco! ¡Eres más! ¡Eres esto y 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 más! ¡Vaya enfrentamiento entre John y Tigre Blanco! ¡Estás listo! ¡Quiero verlos! ¡Hasta dónde pueden llegar! ¡Venga, lo tuyo! ¡Sobrevivientes verdaderamente poderosos! ¡Que esto los motive más! ¡Que esto los impulse más! ¡Señor! ¡Ya están aquí! ¡Me voy! ¡Como quieras! ¡No, aguántate! ¡La rescato es la que sigue! ¡Estoy fuera! ¡No, ya no! ¡Ya lo pudo, John Gooch! ¡Calavera para Tigre Blanco! ¡Calavera para halcones! ¡Y Tigre hace renacer a la tribu halcón! ¡Dos calaveras jaguares! ¡Una calavera halcones! ¡Vaya enfrentamiento lleno de puro poder! Aquí no hay nada perdido, simplemente es un poquito de vida, descansamos a su mejor hombre, porque me va a tocar repetir a mí, al Tigre no, y ahí es donde se va a ver la diferencia. Todo está aquí, estrategia sobre fuerza. Todo listo para el siguiente enfrentamiento, halcones, una calavera jaguares, dos calaveras. Tigre Blanco les ha dado vida, halcones. Por parte de halcones, Janet. Por parte de jaguares, Lu. Ayudantes, vayan por costales de 10 kilogramos. Comenzará entonces la prueba. Recuerden, a mi señal de vamos, manos fuera de esos costales, 20 kilogramos soportarán. Estas sobrevivientes de arranque, preparados, listos, vamos, manos fuera, todos, 20 kilos para arrancar. Es aquí donde los sobrevivientes empiezan a detectar si la técnica fue adecuada en cuanto a la manera de agarrar esa barra y dónde colocarla. Ayudantes, vayan por costales de 5 kilogramos. Soportarán entonces 30 kilos en total, tanto Janet como Lu. Preparados, listos, vamos, manos fuera, todos. Como de pronto sintió ahí un descontrol, Janet, de inmediato, reajusta, reacomoda y encuentra el balance una vez más. 30 kilos, tanto Lu que Boyanet es lo que están soportando. Es tuyo, Janet, es tuyo. Ayudantes, 5 kilogramos de cada lado más, por favor. 10 kilos en total. Vamos entonces por los 40 kilos. Preparados, listos, vamos, manos fuera, todos. Interesante la técnica de tigre. Obito crítico para Lu. Lo consigue o no. Vuelve a levantarse. Me arde el pie. Es que no siento el tobillo. Ayudantes, 5 kilogramos más de cada lado. 10 en total. Ayudantes, 5 kilogramos más de cada lado. 10 en total. Ayudantes, 5 kilogramos más de cada lado. Ayudantes, 5 kilogramos más de cada lado. A mi señal de vamos, manos fuera, preparados, listos, vamos. 10 más a la cuenta, 60 kilogramos. Soportando y resistiendo tanto Janet como Lu. Anivellamos este lado, genial. Ahí, exacto. Anivellamos tu pecho de este lado, ¿vale? Ahí lo tienes ya. Hoy probablemente soportando más de su propio pecho. Ambas. Ya no hay tostales de 5 kilogramos. Muy bien, Lu. Puedes con eso y más. Ahora te vas a comer a Janet. Se acabaron. Ahora te vas a comer a Janet. Es tuya. Ayudantes, tostales de 10 kilogramos. Uno de cada lado, 20 kilos más. Tendrán que soportar. Preparados, listos, vamos, manos fuera. Ya no lo consigue Lu. Calavera para Janet, calavera para halcones. Esfuerzo sobrehumano de ambas. Qué manera de luchar. Qué manera de poner el ejemplo. Qué manera. Un, dos, tres. ¡Luz! De hacer hasta lo imposible por marcar la diferencia. Calavera para halcones. Dos calaveras halcones, dos calaveras caguanes. Ay, 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 ay. El cerebro ya se va por otro lado. T welcome. T T ¡Luz! Gracias por ver el video.